Y señor Jorge Alfredo. Cuatro de la tarde, veintidós minutos, muchos temas que vamos a hablar. Don Felipe Zuleta, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza de la semana? Pues hombre, la innecesaria pelea del presidente Petro en contra del Congreso de la República, y no sólo del presidente Petro, sino de Bolívar y otros funcionarios del gobierno, porque eso lo que va a hacer es polarizar más por un lado, y obviamente pues va a paralizar por el otro. Es que yo la verdad es que no entiendo muy bien, Jorge Alfredo, qué sentido tiene esa pelea, en vez de llamar, de concitar a la Unión, de sentarse con ellos, de ver a ver cómo sacan los proyectos de ley adelante, proyectos que se necesitan, el de la educación es un buen proyecto, el de la reforma presencial con algunos ajustes sería un buen proyecto, pero de esta manera lo que va a pasar es que no va a pasar nada, porque es que usted no puede estar agrediendo a las personas que tienen que tomar una decisión sobre algo suyo, y yo pensaba hoy en un ejemplo, y es el siguiente, si yo fuera a comprar una casa y el vendedor me dijera, siempre y cuando Jorge Alfredo Vargas diga que usted sí es un buen comprador. Entonces yo tengo dos posibilidades con Jorge Alfredo Vargas, lo invito a almorzar, le digo que seamos amigos, lo adulo, digo bueno, ta, 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 o salgo y digo que es que Jorge Alfredo Vargas es un tipo inmundo, se deja comprar por no sé quién o no sé, cuando llega el vendedor de la casa donde Jorge Alfredo Vargas, ¿usted qué le dice? Sí, hágame el favor. Es eso, es exactamente lo mismo. A mí me parece un enfrentamiento y cada vez se va a poner peor. Esto no va a mejorar, Jorge Alfredo. No va a mejorar. No. Ay, ay, ay. No, no, no. A mí me da risa con usted, porque cada vez que yo digo algo usted dice, ay, ay, ay. Usted me deja una desesperanza, don Felipe. Pero es que usted lo que ha dicho muchas veces. Claro, pero usted muchas veces ha dicho cosas, la mayoría de veces con la capacidad de análisis, que es lo que decimos cuando tenemos a don Álvaro, a don Pedro, a don Felipe, es la capacidad de análisis de panelistas que tienen la posibilidad y el peso específico para decir lo que puede pasar, que es prender las alarmas, prender las alertas, mirar lo que viene. Entonces uno dice, ay, Dios mío, a veces qué desesperanza. Hay muchas cosas buenas, hay muchas historias y Colombia está bien. No, en este país pasan muchas cosas buenas a diario. Lo que pasa es que las noticias se centran en lo malo, pero... Déjeme decirle, Felipe, que, por ejemplo, el tema del enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo me preocupa muchísimo. Esto que pasó ayer en el Congreso, que el presidente del Congreso diga, levanto la sesión de señal de protesta porque el presidente trató mal también a los congresistas. Claro. Es que, les digo, eso es gravísimo. Lo que está pasando a nivel de poderes públicos es muy complicado. En Colombia hay tres poderes públicos muy importantes que son el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Y si no se respetan y se pasan límites, es muy grave para el Estado de Derecho y para la democracia. Entonces uno dice... No, ya los límites se pasaron, desafortunadamente. Ya los límites se trasladaron. El trato, la parte personal, eso es muy complicado. Y la marcha atrás va a ser muy difícil. Muy complejo. Porque si no la lidera el propio presidente de la República, pues no va a haber marcha atrás. Que finalmente es el líder. Y cada actrino que uno le vea al presidente, cada publicación en X que uno le vea al presidente Petro, es más agresiva que la anterior. Contra la Corte Constitucional, contra el Consejo de Estado, contra el Congreso, contra las EPS, contra el Fondo Monetario. Hoy está peleando con el Fondo Monetario Internacional porque hace unas proyecciones de que Colombia solo crecerá, lo cual es gravísimo. Al 1% para este año. Pero ya está peleando con ellos. Pero le hago una pregunta, Felipe de Abogado del Diablo, en estas situaciones. ¿Y si vale la pena comprarle también todas esas peleas al presidente en términos de los otros poderes? Es decir... No, fíjense que las cortes se pronuncian a través de sentencias. Es decir, yo no he ido a ningún consejero de Estado o a ningún magistrado de la Suprema o de la Constitucional dando declaraciones desapacibles en contra del Ejecutivo. Ellos se pronuncian a través de sentencias. Distinto es el presidente del Congreso porque es que ese es el escenario político natural de una democracia. Esa es la natural. Claro. Ese es el escenario natural en una democracia. Claro. Entonces, hombre, yo no sé. El presidente tiene que... Bueno, ya para qué dice uno. Eso. Y tiene ahí unos lacayos, hay como Bolívar, que también entonces atacan al Congreso y entonces llama a la rebelión. Dice, los ciudadanos tienen que conformarse en asambleas populares para irnos a una constituyente. Es decir, ¿qué? ¿Rebelión? Tema del que hablaremos más adelante de esa posible constituyente por decreto de la que habla el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ay, 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 don Felipe, déjeme decirle. Ay, ay, ay. Don Álvaro Forero, dolor de cabeza de la semana, don Álvaro. Pues, el de lo... A quienes aplica la sentencia de la Corte Constitucional en que endurece los requisitos para transferirse de los fondos de pensiones privados a colpensiones, creándole a los pobres usuarios la obligación de probar que no les informaron bien. La Corte Suprema de Justicia ha dicho lo obvio, pues es que es contraevidente. Cuando alguien se pasa creyendo que le va a ir mejor en un fondo y después aparece que su pensión será muy inferior en los fondos que en colpensiones, pues está clarísimo que no tuvo suficiente información. Pero ahora es que tienen que probarlo. No sé cómo van a probarlo. Claro, está diciendo... Pero el punto es... Está diciendo la Corte, don Álvaro, y le complemento, que, por ejemplo, ahora sí tiene que hablar ese usuario y tiene que mostrar pruebas. Acuérdese usted que cuando usted se iba a cambiar de sistema tenía que demostrar que le han llegado las dos informaciones. Usted y yo, usted ya la pasó. Yo soy un ejemplo. La pasó a uno de otros. Yo soy... Yo soy un ejemplo. Yo soy abogado. Sí. Y yo me cambié los fondos creyendo que era mejor. Yo también. Y un mes antes de cumplir 52 años me volví a cambiar porque obviamente hice las cuentas y me iba, no mejor, sino muchísimo mejor en colpensiones. Eso le ha pasado a muchas personas que no alcanzaron a cambiarse. Que me pongan a probar a mí que es que yo no tenía suficiente información cuando me cambié. Pues no. Es muy difícil porque ¿dónde voy a tener una prueba? Pero, don Álvaro, eso dice la norma. La corte está diciendo que eso es para emparejar las cargas mentiras porque obviamente los fondos tienen mucho más capacidad de entender los temas que el pobre ciudadano. Claro, claro. Entonces aquí lo que están haciendo es favoreciendo a los fondos. No, qué... Pero lo que yo quería decir era que el presidente criticó el hecho de que uno de los conjueces que votó eso a favor fue el exministro Juan Camilo Restrepo. Sí. Pues, el exministro Restrepo es el más furibundo opositor económico de las medidas y las reformas de Petro. Claro que tiene derecho porque es jurista y es un hombre capaz. Claro. Pero es una torpeza de la Corte Constitucional politizar sus decisiones argumentando al mayor opositor de Petro en materia económica lo pone de conjuez. Entonces, ¿qué piensa la gente? Que pues que esa decisión está politizada porque el señor es un actor político. Claro. Y además remata después contestándole al presidente en los términos más políticos. O sea que la gente dice al fin que la Corte falla en derecho o nombra políticos para tomar decisiones de estas. Y además es una decisión muy impopular que le va a costar mucho la Corte Constitucional porque la gente se va a dar cuenta que no es para dejar las cargas con los fondos. Es para favorecer a los fondos. Porque tienen miedo que haya una... Desbandada. 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 Sí, claro. Porque les va a pasar. Yo tengo una persona muy cercana que está exactamente en esa situación acá de meter la demanda. Sí. Porque hizo las cuentas de cuánto... Está cuatro años de jubilarse. De convenía más. Hizo las cuentas y con pensiones recibe más del 50%. Sí. Entonces ahora que tiene que demostrar que ella sí sabía bien las cosas. Pues no lo sabía. Pues si lo hubiera sabido no se hubiera cambiado. Ahora, le complemento nada más con esto y me parece que el enfoque de su comentario lo recibimos así. Quienes hemos estado de un lado a otro cuando nos vendieron lo de los fondos de pensiones y algunos estuvimos y después nos cambiamos. Yo también pasó exactamente lo suyo, Álvaro, yo me cambié con pensiones antes pero hay personas cercanas que dijeron no, no tuvieron la información necesaria porque lo obliga la ley a que le digan los dos sistemas venga, mire, aquí sería con nosotros y aquí no y resulta que de pronto la información no llegó a propósito, no llegó a la dirección de domicilio y hay más de 35 mil personas en esto que tienen demandada la situación y un poco lo que usted dice Álvaro es que la Corte defendería los intereses del fondo. No se me retiren, no se me retiren que tenemos la posibilidad de hacerlo pero hombre es la platica y la pensión de la gente y si lo quiere hacer pues ahora le van a poner más trabas para esa demanda ¿si me entienden? Tiene que ir a demostrarlo y tiene que ir a terminar contratando un abogado para hacerlo y es compleja la situación pero es solo es solo para los que están dentro de los 10 de los 10 años sí señor sí señor como dice Carlos Barragán aquí que me está informando es para los que están en esa en esa cualquier persona que no haya cumplido un hombre que no haya cumplido 52 años se puede cambiar lo pongo pues en el caso de los hombres lo puede hacer en cualquier momento sin tener que probar nada el tema es para esos que están a 10 años o menos de pensionarse claro es decir pero ¿sabe qué es lo más grave Jorge? que si pasa la reforma y esto no es culpa de la corte constitucional la reforma que propone el gobierno y que muy seguramente se aprueba el congreso va a ser así va a acabar para siempre las buenas pensiones en Colombia van a quedar pensiones muy bajitas a menos pues que usted ahorre unas sumas monstruosas entonces eso va a ser cuando la gente se dé cuenta que viene una reforma pensional que va a cambiar para siempre esto pues la desbandada va a ser mucho mayor y por eso es que los fondos querían cerrar la puerta la aclaración que hacen Felipe y Álvaro es clarísima es para los hombres que cumplan 52 años las mujeres que cumplan 47 años recuerden ustedes que 47 años aquí la reforma pensional va a plantear de alguna manera en algún momento de la vida lo que pasó en España que es cambiar la edad de jubilación en España llegó si no estoy mal a los 67 años para hombres y mujeres al mismo tiempo pero es gradualmente y obviamente tiene unos años previos para hacer eso eso no es de golpe para que la gente se vaya a asustar pero esa reforma pensional tiene de largo como de ancho porque es que no hay plata recuerden ustedes que la pirámide entre la gente joven y la gente mayor es invertida hoy hace unos años lo recuerdo en los estudios Álvaro y Felipe donde hoy es mucho más la población mayor que la población joven que son los que finalmente en un régimen como el anterior justifican y sostienen las pensiones de quienes se jubilan después entonces esto tiene que cambiarlo si no termina reventándose el sistema digamos en todo eso tiene norma pero Álvaro tiene razón en decir ojo prendieron las alarmas y le pueden complicar la vida a la gente que en justicia puede tener razón en decir hombre no me sentí bien informado y creo que quedo mejor pensionado que en el otro sistema exactamente ese puede ser un dolor de cabeza de la semana como el dolor de cabeza de don Pedro Viveros a esta hora Jorge Alfredo el dolor de cabeza para mí esta semana es la falta de claridad en el valor de lo que la Contraloría General de la Nación dijo eran dineros que se debían o que habían tenido un destino diferente por parte de la CPS es decir que durante un buen tiempo han determinado que esos recursos que según la Contraloría General se emitieron hacen parte de lo que conocemos como dineros corruptos o que se han perdido o que se desviaron en la actividad de la CPS pues durante esta semana nos hemos dado cuenta que hay múltiples interpretaciones por ejemplo ASEMI que es el gremio de la CPS está diciendo que esa cifra que emitió la Contraloría y que el gobierno nacional en pleno se dedicó permanentemente a hacerle eco a esa cifra del informe de la Contraloría dicen que ese informe pues es un reporte que no tiene ningún sustento que no se midió de la manera que correspondía y que tenía unas inconsistencias muy graves eso dicen la ASEMI que es el gremio de las CPS pero además el presidente de la república le endilgó al ex ministro Alejandro Gaviria que durante su gestión cerca de un billón y medio también se destinaron a otros digamos menesteres diferentes al de la salud el ex ministro le acaba de responder al presidente y le dice que se retracte de lo dicho todo esto Jorge Alfredo para decirle que la gran embarrada es que no haya sustento en las cosas que dicen los encargados de las entidades del estado en este caso la Contraloría y el gobierno por dedicarse a replicar unas cifras que no están sustentadas de un estudio que no estaba terminado ojalá que hacia adelante todas las entidades entreguen de una manera profesional y sustentada todas las denuncias que hacen porque mire usted que durante casi 10 horas del día las EPS quedaron como unas empresas que habían desviado una cantidad de recursos y al final le tocó al Contralor decir que ese estudio no se había terminado entonces a mí me parece que eso es una gran embarrada no tener sustento en las cifras que emiten en materia de corrupción en el país Jorge Alfredo un dolor de cabeza tenemos que saber cuáles son exactamente dolor de cabeza Juan Camino Maldonado jefe de reacción de Blue Radio hasta ahora Jorge dolor de cabeza digo a esta hora el dolor de cabeza no es que hasta esta hora jefe de reacción que siempre ha sido el jefe de reacción no pensé que se había enterado de algo pues por ahí no sabe y por qué tiene dolor de cabeza paso por donde Gallego donde el doctor Gallego recojo la cajita perdón Gallego no como dijo yo le digo doctor Gallego Juan Camino Maldonado jefe de reacción hasta el momento a esta hora a las 4.36 interino 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 el jefe de reacción en las redacciones de que siempre hemos trabajado es el que coordina esa parte del día a día escuché que dijeron día a día por supuesto que sí señor día a día de 9 de la mañana a 11 y 30 de la mañana los mejores invitados y por supuesto las recetas que son el deleite de las amas de casa y Ricosilla y no señores no pauta y el chef y el chef y el chef el chef de día a día ese me quitó el contratico de Ricosilla cuando digo el jefe de reacción es que lo recordamos muy bien Felipe en los medios y cuando éramos noticieros era el que hacía el día a día hoy por supuesto Juan Roberto Vargas o Ricardo Espina que tienen todo el macro de la redacción pues tienen que tener por supuesto un jefe de reacción que tenga el día a día el movimiento permanente en este caso ustedes allá en Blue Radio tienen a un jefe de reacción porque reacciona inmediatamente inmediata por eso es redacción como reacción entonces todo pasa por el filtro de Juan Camilo de los periodistas con unos editores especiales que lo tienen estamos de acuerdo Ricardo es de la suma gravedad Ricardo Espina se está comando en su silla Ricardo Espina porque también es chévere que la gente entienda cómo trabajamos en los medios y cómo se da la estructura digamos un monstruo como Noticias Caracol que tiene tanto está Juan Roberto al mando de la dirección Alberto Mejina en la subdirección tiene a Diego Canal en la coordinación general como jefe de reacción y tiene jefe de emisión en cada una de las noticias y estoy yo en mi Airbus 360 haciendo la reacción vivo en directo con mis botas machitas con mi Louis Vuitton pero usted ¿para qué pone eso? ¿perdón? ¿para qué pone eso? porque tengo que estar siempre pilas pilas al mando de la redacción el avión es el Bluebird 1454 hay pal chance para que lo hagas igual igual se tienen diferentes redacciones la política Pedro la de orden público la del show Caracol la de la de Portes donde está por ejemplo Marina Graciela hola 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 exactamente otra vez está en embarazo o no se me va a despertar la niña bueno exactamente aquí estamos bueno con la información de Porti Viña esperando a ver que día entro a trabajar a blog deportivo Juanpa Hernández que siempre está sorprendente Juanpa adelante así es estamos listos para reaccionar a lo que sea en la parte deportiva hoy me hice 180 kilómetros en mi sí en mi sí bueno don Juan Camino mandando a los jefes de reacción de Bluebird y hago la cuña Jorge ya que usted me hace esa referencia el trabajo de un jefe de redacción o el director de un servicio informativo solo es tan fuerte y tan bueno como lo sean sus periodistas y acá en Blue Radio afortunadamente tenemos un equipo de periodistas que hace más fácil mi trabajo y mejor mi trabajo pero está hablando como si los estuvieran despidiendo gracias por todos tus años de servicio y tiene usted un complemento siempre por ejemplo con Silvia con nuestra Silvina que siempre está pendiente de todo en la reacción ahí que pasa oígame Jorge Alfredo Pedro oyentes y el resto a qué hora mis noticias que vienen de Tallahassee exactamente y tiene que coordinar también los corresponsales en diferentes ciudades del país en Londres por ejemplo Silva fíjate en esto porque estamos exactamente porque nosotros somos la primera cadena que en este momento tiene una cantidad de gente que nos sigue desde Londres y cualquier lugar del mundo Néstor estamos siempre prestos para entregar un trabajo periodístico muy importante gracias Néstor por por ahora sí don Juan Camilo Aurelio también en los comentarios pero dejen hablar por la mañana pero no es que yo les tengo unas cositas muy bien ahora sí don Juan Camilo me pregunta a usted Jorge dolor de cabeza pues dolor de cabeza en lo que se convirtió la paz total para el gobierno del presidente Gustavo Petro lo que iba a ser el séptimo ciclo de diálogos con la guerrilla del ELN en Caracas se convirtió en una reunión extraordinaria pedida por este grupo armado ilegal que mandó al congelador las negociaciones por el aval que le dio el gobierno a los diálogos regionales que arrancaron en el departamento de Nariño el gobierno cedió y este encuentro extraordinario se daría mañana y daría pie a que asistan integrantes del ELN que no forman parte de la delegación oficial de paz en las negociaciones como su máximo cabecilla alias Antonio García eso por el lado de las disidencias de las FARC por el lado del ELN perdón en el tema de las disidencias de las FARC al mando de Iván Morisco hay una profunda división de bloques y acusan al gobierno de buscar justificaciones para suspender el cese al fuego la disidencia tendría en estos momentos 5 mil hombres en 225 municipios del país solo la mitad de esos estarían dispuestos a avanzar en un proceso de paz con el gobierno Pedro pues ante todo